qué rollo chicos como están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues les traigo este vídeo que es un vídeo que no tenía pensado traerles pero de verdad que me lo han estado pidiendo bastante ahorita que les ha estado trayendo de para conseguir coches especiales y pues es una camioneta de maryweather se llama esta camioneta entre comillas la puedes comprar en warstock pero no viene tal cual como nosotros la vamos a conseguir y qué es lo que nosotros vamos a conseguir simplemente que la parte de atrás está como tipo pick up ok y qué es lo que necesitamos de preferencia en una sesión por invitación pues vamos a solicitarle un ataque de maryweather a un amigo o podemos estar en una sesión pública y se lo podemos solicitar a un nivel que esté bajito y así mismo ayudarle a que bueno si lo matamos da igual no el punto es de que tiene que sobrevivir si no si es que no tienes la suerte de que sea la primer camioneta que llega que lo veo difícil normalmente es como la tercera que la camioneta que llega después de no tener éxito la primera de tratar de terminar con en este caso mi amigo este vamos a robarles la camioneta de maryweather la que tiene la parte de atrás descubierta vale aquí como vieron yo le envié mercenarios a mi amigo y miren aquí viene esta es la que tú puedes comprar en warstock ok pero esa realmente no nos interesa yo aquí para que no se me ponga la policía ni se espanten los nuestros le estoy diciendo a mi otro amigo que destruya la camioneta para que se apresuren y vengan la otra recuerden si matan a su amigo yo en ese en este caso a macizo fue el que le mande el ataque de mercenarios si los primeros que vienen lo destruyen pues entonces ya no van a llegar la siguiente ronda digámoslo así y pues por ende y por lógica pues no vamos a conseguir esa camioneta aquí si nuestro amigo es muy manco este simplemente le le decimos que se oculte y pues ya no o sea para que no lo vayan a matar vale aquí pues ya estoy esperando la segunda leada esperando que sea en la segunda que llegue ya la camioneta que la que es la que necesita miren ahí está esa es la camioneta que necesitamos esta ya realmente a mí me da igual ya estamos en una sesión este sin puntería pero eso da igual obviamente no esté aquí lo único que necesitamos es si si es esta la camioneta si si es esta ya vieron o sea esa es la única diferencia o sea yo sé que se ve chido y todo eso pero de verdad como me la pidieron y pues en parte si esa es una es un vehículo que no podemos comprar ni podemos obtener digamos de la calle así muy fácilmente no y pues por ende si nosotros la tenemos si nosotros la tenemos modeada pues aún mejor vale no la iba a meter yo aquí en mi taller de arena pero lo tengo lleno así que voy a ir a meterla a otro lugar ojito si ustedes me y lo van a meter por primera vez a un taller y ese taller está lleno y le ponen sustituir por otro vehículo ese otro vehículo lo van a perder ok digo yo sé que muchos lo saben pero ahora que en un vídeo pasado comenté yo eso hubo varios comentarios que me dijeron ahora entiendo porque ya no encuentro tal el vehículo ahora y así todo no y creo que creo que si la pasada bastante hace que pierdes vehículos así ok así que yo voy primero a meterlo acá a mí a mi taller de club nocturno al estacionamiento del club nocturno y ya posterior pues ya lo llevo otra vez a mi taller de arena ok porque pues obviamente no quería perder ningún otro vehículo no esté obviamente a como vea como quede modiada esta camioneta pues igual a lo mejor si la guardo digo a lo mejor no es alguien no es algo para un vehículo al cual puedan o les vaya a interesar a ustedes ahora que regale algunos coches especiales pero para tenerlo como colección o incluso para la serie que estamos grabando ahorita pues también podría servir no algo algún provecho se le puede sacar ok pero bueno entonces yo este vehículo ya lo lo salve lo guarde ok y pues vamos a meterlo ya un taller digo para los que usted para una hay personas que coleccionan los vehículos tal cuales se los encuentran ok y si ya lo quieres este vehículo ya es tuyo o sea ya no hace falta que le hagas absolutamente nada y así ya lo puedes guardar en si es que tienes un garage de vehículos especiales o vehículos diferentes ok sino si eres como yo que te gusta estar modeando hasta las bicicletas pues entonces qué es lo que vamos a hacer y aclaro este vídeo está siendo subido el día 27 de junio que al día de hoy está funcionando un truco de modiar que simplemente es muy fácil realmente es muy fácil y muy rápido hacerlo pero quizás ya no vaya a estar funcionando este truco si este vídeo lo ves más adelante ok este obviamente va a haber un comentario fijado si es que ya no funciona este truco de modiar el coche o quizás no va porque este vídeo es más que nada para conseguir este esta camioneta pero igual a lo mejor si está pero digo este método está funcionando el día de hoy y realmente es muy fácil y es modiar digamos coche a coche más bien es coche a coche vale y pues vamos a modiarlo ya más o menos tengo una idea de cómo modiar esta camioneta y qué tipo de rines ponerle de venís así que si ustedes quieren ponerla igual pues adelante no y si le quieren dar otra cara otra vista pues también por ejemplo todos estos vehículos son especiales que tengo que he ido modeando en el en el canal y que posiblemente voy a regalar en los directos de tweets vale todos estos vehículos los puedes conseguir pero de maneras predeterminadas ok no es como que te me voy a salir a dar una vuelta ya me lo encuentro no o sea son vehículos que de alguna u otra forma los consigues y los modeas para que luzcan de esta forma así como el ejemplo claro de la merry weather de la mesa que vamos a ahorita a conseguir no todos estos coches se consiguen de una manera y se modean de otra para que queden así vale y bueno qué es lo que vamos a hacer para los que ya sepan qué es esto pues pues es lo de siempre los que no sepan pues simplemente vamos a venir aquí a entrar a lo que es nuestro rc bandito y vamos a entramos y suspendemos nuestra aplicación de gta ok ya sea desconectando y conectando nuestro internet abriendo spotify netflix youtube lo que ustedes quieran el punto es de que nos hace salga la alerta que estaba que estaba ahorita que es de que vamos a ir a modo campaña ok eso es lo único que necesitamos y vamos a caer a lo que es el modo campaña modo campaña volvemos a darle jugar sesión por invitación de preferencia no es necesario pero aquí es importante que nosotros antes de modear busquemos a un amigo que tenga una puntería diferente vale y es más ni siquiera tiene que ser nuestro amigo 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 o sea lo podemos buscar de la comunidad de alguna comunidad por ejemplo yo tengo una comunidad que se llama el canal de gebo ahí puedes encontrar a varias personas le das antes de empezar a hacer este truco le das unirse a sesión si te sale cambio de puntería entonces esta persona te va a servir vale si no te sale el cambio de puntería entonces tú te cambias la puntería para que no le mandes un mensaje ni nada de eso y te vaya a salir más adelante el cambio de puntería vale en este caso ya una vez que nosotros entramos otra vez al online es importante que tengas una ubicación donde sea menos que sea el taller de tu arena ok lo puedes tener en tu búnker lo puedes tener en tus instalaciones lo puedes tener en un departamento lo puedes tener en un garage donde tú quieras de preferencia que sea cerca de tu taller de arena si es que no te sabes teletransportar vale y ahora nos vamos a subir al vehículo del cual le vamos a sacar las mejoras en este caso yo me voy a subir a esta esta motito y simplemente le voy a hacer un cambio vale aquí quería ver cómo se le veía el color de la crew con más bien cómo se le va a ver a los dos pero no no me interesa le hacemos un cambio cual sea y le damos vender dos veces aquí vale y aquí simplemente nos esperamos que nos salga la pantalla negra infinita buscamos a nuestro amigo con puntería y le damos unirnos a su sesión vale esto no te cuenta como venta diarias esto para nada yo lo he hecho hasta 10 veces en un día y consecutivos ahorita que estaba grabando bastantes vídeos y no he tenido ningún problema así que no te preocupes por ese lado aquí aceptamos y cancelamos las alertas aceptamos primera y cancelamos la segunda y ya una vez que nos podamos bajar de nuestro vehículo donante nos vamos a subir ahora en este caso a la camioneta mesa de merrick weather bar nos subimos y la aceleramos y nos va a sacar de nuestro taller de arena y se va a transformar ahí está me saca de modear y si se ve como lo esperaba realmente creo que yo voy a dejar esta camioneta así tal cual está quizás le llegue a meter un acarado al mate pero todavía no lo sé pero la voy a dejar guardada para la colección de vehículos especiales raros que conseguir vale y pues como siempre yo les traigo estos vídeos para que porque obviamente no le voy a poder regalar vehículos a todos si le voy a tratar de regalar vehículos a la mayoría ya saben que este es un canal donde no nos regalamos a yo no busco suscriptores regalando coches eso simplemente es para twitch y quizás o sea también es seguro pero sin embargo lo que yo trato es de enseñarles a hacer todos estos trucos hacer todos estos vehículos modear todos estos estos coches conseguir el osito de la camioneta de trevor a michael escondido en la parte de atrás modear pinturas para que ustedes mismos hagan todo esto solo sin ayuda o sea porque todo esto yo lo he hecho sin ayuda obviamente si es la ayuda de con amigos para unirte cancelar sesiones o uno que otro por ejemplo para conseguir la slam bam un amigo para que se suba la slam bam y no se pierda en lo que yo termino la misión etcétera vale pero básicamente esto es todo como algunos saben a mí no me gusta que me regalen coches y menos si son tu diado si son en stock está bien no pero si son tu diados pues de preferencia no porque pues se trata de este canal de modear y enseñar al mismo tiempo cómo hacer las cosas vale pero espero que este vídeo les haya servido les sea un poco de ayuda y pues nos vemos en el siguiente vídeo cuídense y adiós bye